Los 6 mejores productos de belleza, incluyendo la colonia Tommy Hilfiger para mujer. Me encanta el perfume CK One de Calvin Klein. Es fresco, ligero y perfecto para usarlo todos los días. Tiene un aroma cítrico y una suave nota floral que lo hace muy agradable al olfato. Me dura muchas horas en la piel, y siempre recibo muchos cumplidos cuando lo uso. Además, viene en un hermoso frasco que es fácil de llevar en cualquier bolso o cartera. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que esté buscando un perfume de calidad y duradero. Soy una gran fan del perfume Cacharel. Su fragancia es fresca y femenina, y me hace sentir muy especial cada vez que lo uso. La duración es excepcional, ya que puedo sentir su aroma durante todo el día. Además, el envase es sencillo pero elegante, y puedes llevarlo contigo donde quiera que vayas. Definitivamente recomiendo Cacharel para cualquier mujer que busque un aroma único y duradero. Es mi perfume favorito. Llevo usando el perfume Cynia durante unos meses y estoy fascinada por su aroma. Tiene una fragancia floral silvestre muy fresca que me gusta mucho. Además, la duración del perfume es excelente, lo que me permite estar perfumada durante todo el día. La presentación en formato spray es muy práctica, y la botella elegante lo hace un elemento decorativo más en mi tocador. Sin duda, seguiré comprando la Polonia Cynia porque es una de las mejores fragancias femeninas que he usado en mucho tiempo. He probado el Calvin Klein One Shock 4 Air, y puedo decir que es un perfume perfecto para cualquier ocasión. Tiene una fragancia dulce y seductora que dura todo el día. La presentación en el vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y el tamaño de 100 ml es perfecto para llevarlo en el bolso. Me encanta como el aroma se mezcla con mi piel y crea una fragancia personalizada. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia única y duradera. Me encanta el perfume Tommy Girl de Tommy Hilfiger. El aroma es fresco y afrutado, con toques de manzana, mandarina y flor de violeta. Es una fragancia perfecta para el verano, porque es ligera y no es abrumadora. Además, la duración es excelente, me dura todo el día. La presentación en la botella es elegante y sofisticada, como todas las fragancias de Tommy Hilfiger. Totalmente recomendado para mujeres que buscan una fragancia fresca y juvenil. Este perfume de Tommy Hilfiger es mi nueva fragancia favorita. Tiene una mezcla fresca y energizante de notas cítricas, florales y frutales que me hacen sentir alerta y positiva todo el día. Lo uso para el trabajo y en ocasiones especiales porque me hace sentir segura de mí misma y lista para enfrentar cualquier situación. Además, el frasco es elegante y moderno. Lo que lo convierte en un gran regalo para una amiga o para ti misma. En resumen, recomiendo encarecidamente este perfume para cualquier mujer que quiera sentirse renovada y hermosa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.